Cuando usted vaya al norte, señor, vaya a la mina La Despreciada y pregunte allí por el maestro Huerta. De lejos no verá nada, sino los grises arenales, el andarivel, los desmontes, los sufrimientos no se ven, están bajo tierra, devorando seres, o bien descansan extendidos, transformándose silenciosos. Era picano el maestro Huerta, medía un metro noventa y cinco. Los picanos son los que rompen hacia el desnivel cuando la veta se rebaja, quinientos metros abajo, con el agua hasta la cintura. El picano pica que pica y no sale de su infierno, sino cada cuarenta y ocho horas. El maestro Huerta, gran picano, entraba cantando como un capitán. Salía agrietado, amarillo, corcovado, reseco, y los ojos parece que miraban como los de un muerto. Después, se arrastró por la mina, ya no pudo bajar al pique. Las piernas las tenía picadas como por punta. El antimonio le comió las tripas, y como era tan alto, enflaqueció que daba miedo, parecía un fantasma pidiendo sin pedir. Cuando usted vaya, pregunte, ¿dónde está enterrado? Nadie se lo podrá decir, porque la arena y el viento derriban las cruces más tarde. Pero es arriba, en la despreciada, donde trabajó el maestro Huerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!